Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. ¿Cómo andan del otro lado? Buenas noches, buen jueves para todos. Bienvenidos y bienvenidas a Motivarte. Este espacio donde yo digo que me junto a tomar un café, literal hoy un café, con gente que inspira, con gente que puede motivarte, con gente que tiene una historia que puede despertarte a vos algo del otro lado. Así que, sin más preámbulo hoy, vamos a empezar porque mi invitada de hoy, yo sigo con las mujeres, porque a mí me gusta tener invitadas mujeres, y mi invitada de hoy es Belén. Hola, Belu, ¿cómo estás? Belén Molina. ¿Cómo estás, Flor? Casi que iba a decir Secretaria de Cultura y Educación, pero yo no le quiero poner un título, yo quiero que vos te presentes ahora, así que voy a dejarte que te presentes vos. Pero, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme. Gracias a vos por venir. Y yo le decía recién a Belén que en este programa la primera pregunta, a veces algunos me odian un poco, porque la primera pregunta es como amplia, es ¿quién sos para que ella misma se presente? Así que, ¿quién es Belén Molina? En principio la dificultad, ¿no? Que hablábamos recién de hablar de uno mismo. No es tan común. Pero bueno, creo, considero, soy una persona que busca mucho la felicidad y muy simple en esa búsqueda, digamos. Con el tiempo quizás uno va madurando y se da cuenta que lo principal es eso, ¿no? Aunque parezca trillado, es la búsqueda infinita de la felicidad, de poder estar bien y que finalmente la encontrás con cosas simples. Básicamente eso, me parece. Qué linda definición, porque vos sabés que el otro día escuchaba que dicen que todos buscamos la felicidad y que la felicidad la buscamos evitando el sufrimiento, ¿no? Entonces como que en el fondo todos hacemos todo para no sufrir y para ser felices. Y la simpleza tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la felicidad y es re difícil aparte. ¿Vos sos una persona simple naturalmente? Sí, me considero una persona simple naturalmente y bueno, sí, es cierto esto que decís, ¿no? Es evitar el dolor, pero hay veces que también hay que aprender a transitarlo porque es una parte indefectible de la vida y bueno, tratar de eso, ¿no? De asimilarlo lo mejor que se puede, saber que es un estadío, que después pasa y en definitiva esta búsqueda. Que siempre pasa, ¿no? Sí. No estamos ahí, pensamos que no, pero siempre pasa. Siempre pasa. Belu, me gustaría, como te contaba, que empecemos con tu historia. Desde que me cuentes, hablamos que sos nacida y criada en Tierra del Fuego, pero que me cuentes un poco de vos y de cómo fue tu vida hasta acá. Bueno, exactamente, soy nacida y criada. Nací en 1987, tengo 34 años. ¡Re joven, leo ya! Más o menos, viste que también es relativo eso, pero... Sí. Bueno, tengo 34 años, nací acá, padre fue Hino, madre correntina. Ella venida con mis dos hermanos, Martín y Rodrigo. Así que bueno, esa es mi estructura familiar. ¿Sos la más chica entonces? Soy la más chica de tres, que me llevan 10 y 11 años. Para mí, la verdad que nunca los sentí, ellos siempre me trataron como una igual. Así que eso también hizo que ejemplos, mis gustos musicales ya de chica, rondaran entre Zoda Stereo y Nirvana, desde muy chica. Y bueno, obviamente siempre rodeada de su grupo también, que hoy me los cruzo, porque siguen siendo amigos, que me recuerdan de chiquita, metida ahí entre ellos, en sus reuniones, en sus juntadas. Nada, ese era como mi ámbito más común. Así que bueno, siempre se los agradezco muchísimo, explícita o implícitamente, ese trato que tuvieron para conmigo de integrarme siempre. Bueno, estudié en la escuela número 3, luego me fui al CIEU. Ahí en esa transición también ocurrió, bueno, mi papá falleció, así que ahí seguimos con mi vieja y con mis hermanos. ¿Qué edad tenías vos? ¿Cuánto vos decías? 11 años, justo para cumplir los 12, en ese momento iba a regresar de la primaria. Fue un momento difícil. Y en una edad, ¿no? Como que uno está ahí dejando de ser un poco nena para pasar a ser mujer. En una edad complicada quizás. Y bueno, y ahí empieza también uno, en esto volvemos a lo mismo, ¿no? Entre el dolor y la felicidad uno siempre termina, nada, tratando de dar vuelta a las cosas, tratando de asimilar, porque el dolor también hay que asimilarlo en algún momento. Uno de mis hermanos vuelve, ellos estaban estudiando en la ciudad de Córdoba, así que uno de ellos vuelve y bueno, y termino, digamos, mi secundaria en ese entorno. La verdad que, obviamente, dentro de todo, yo siempre tengo recuerdos muy lindos de lo que fue la secundaria en el CIEU, en este caso. Y bueno, después ya me fui a estudiar, cumplí los 18 años. ¿Qué te fuiste estudiando? Me fui a estudiar diseño a la ciudad de Córdoba. ¿Diseño gráfico? Diseño de interiores y gráfico, ambos dos. Ah, qué lindo. Así que ahí estuve unos años en Córdoba. Me volví acá, alrededor del, sí, del 2010 más o menos. Me volví acá a Ushuaia, estuve un tiempito en la nada, viste, que a veces pasa, ¿no? Uno se recibe, viene con todas las expectativas de, bueno, listo, engancho el laburo y ya estoy. Y la realidad es que no es así, así que ahí costó un poquito más. Y bueno, entre esto de ser media caradura a veces, ¿no? Un día me acuerdo que estaba ahí con mi vieja y le digo, bueno, yo voy a dejar mi currículum a cultura. Algo va a pasar o no, pero yo lo voy a dejar. ¿Vos querías cultura? O sea, dijiste cultura, porque digo, la municipalidad tiene un montón de secretarias. ¿Dijiste cultura porque tenías un vínculo ahí con el arte? Siempre me incliné ahí. Bueno, mi viejo trabajó en el área de cultura. Yo creo que uno, hay cosas que las tiene latentes, inconscientes, ¿no? Todo tiene que ver con todo en definitiva. No sé por qué se me dio. La verdad que primero había arrancado con un laburo muy chiquito en turismo. Yo estudié idiomas también cuando era chica. Así que bueno, como que ahí calificaba, pero no era lo mío, en definitiva no era lo mío. Así que un día eso, medio enojada, hablando con mi vieja, le digo, bueno, yo voy a dejar el currículum y si pasa, pasa. Y si no, también está todo bien, pero uno va en búsqueda de la oportunidad. Así que bueno, fui un día. Me recibió quien entonces estaba a cargo de la subsecretaría. Después subió de rango a secretaría. Así que bueno, media de caradura fui a dejar mi currículum. ¿Ellos se acordaban de tu papá? ¿Lo recordaban a tu papá? Sí, se acuerdan. De hecho, en la oficina de administración de donde mi papá, digamos, tenía su puesto, hay una foto hasta el día de hoy de él. Así que sí, eso salió re lindo. Muy lindo. Muy lindo. Como luego se hizo un poco su legado, ¿no? Sí, por eso, como medio inconsciente. Uno nunca sabe el por qué, pero bueno, yo supongo que también andar metida ahí. Yo me acuerdo siempre de la inauguración de la Casa de la Cultura. Fue en el 95 y en ese momento era como el cine. O sea, era una sala así de preciosa como está hoy. Claro. Ah, en el 95, mirá. Sí, en el 95 se inauguró. El año de la nevada. Exactamente. Yo vivía a casa, ¿ves? Sí. Ah, mirá. Bueno, en ese momento el boom de la sala era el cine. Claro. Era un cine, si mal no recuerdo, era poquito. Me parece que ya estaba, pero era como una sala muy moderna en ese momento. Claro. Entonces, recuerdo ahí estar, digamos, con el tema del cine, haber ido y demás. Era un edificio muy lindo, nuevo, así que nada, era como un suceso. Y bueno, yo creo que quizás andar de chiquita pululando por ahí también hizo su trabajo. Así que bueno, finalmente fui, dejé mi currículum. Me convocaron, pero no para lo que yo quería, que era escenografía. ¿Vos querés escenografía o te convocaron para escenografía? No, no, yo fui con mi currículum. ¿Vos querés diseño? Y me postulé, digamos, o me ofrecí para el área de escenografía, que era lo que yo quería. Lo que yo tenía intenciones, ¿no? O sea, uno después termina entendiendo que la vida va para el lado que va. Ah, sí. En ese momento me dicen, bueno, nos encanta, qué sé yo, pero necesitamos para la administración, para la mesa de entrada. Yo ahí dije... Vos chiquita ahí aparte, ¿cuántos años tenías? Sí. Veintipico, recientos de vida. Veintipoco, sí, veintitrés. Veintitrés creo que tenía. Todo bien, pero necesitamos para la administración, para la mesa de entrada. Yo me comprometí ahí, fue como uno de mis primeros compromisos fuertes. Bueno, dije, yo no sé nada, pero voy a aprender todo lo que pueda. Y medio que lo cumplí de alguna forma, me puse muy manija. Muy manija. Me empezó a gustar mucho el trabajo. En principio era mucho hablar con la gente, porque es como la primer cara que uno tiene cuando ingresa, en este caso, a la subsecretaría o la secretaría. Así que ahí empecé a hacer agenda, conocer gente, relacionarme mucho con el ámbito, con la gente relativa a la cultura. Así que, bueno, y de a poquito fui pasando por todas las áreas. Después entré propiamente a la administración, después pasé a producción artística. Y ahí fui como dando vueltas. Finalmente nunca llegué a escenografía. Nunca estuve ahí, pero bueno, dentro de las áreas de la MUNI pasé por varios lugares. Pero siempre en cultura. Siempre en cultura. Hace 11 años que estoy ahí en cultura. O sea, que realmente hiciste como el camino. Empezaste en mesa de entradas, hiciste todo el camino para llegar a ser hoy la autoría máxima. Sí, sí, en mi caso es como que lo tomo, no sé, distinto. Igualmente no sabría cómo tomarlo de otra forma porque fue mi camino. Pero sí, un poco sí. No me resulta como inspiradora hacia mí, pero la verdad es que cuando por ahí viene alguien nuevo o demás, me gusta decirlo como en ese sentido, inspiración. Yo llegué, no me creo nada del otro mundo. Tiene que ver con ponerle ganas y tener corazón en lo que uno hace. Y en algún momento llega, ocurre o no, pero uno mientras tanto lo hizo con amor y lo hizo con mucho cariño y funcionó hasta donde se llegó. Me gusta el tener corazón en lo que uno hace, ¿no? Sí. Gracias. Antes de pasar al corte, le voy a dejar a Belú que tome un poquito de café. Quiero agradecer a Café Martínez. Gracias a Joa. ¿A dónde voy? ¿A dónde miro? Ahí te pongo el café y acá a Joa. Bueno, gracias a Joa, gracias a la gente de Café Martínez porque le digo a Belén, sos la primera invitada que va a poder tener el beneficio de tomarse un cafecito tan rico de Café Martínez. Gracias. Y aparte para que podamos comer también, ¿eh? Buenísimo. Podemos comer, mírame. Así que tenemos de todo. Gracias, Café Martínez. Y bueno, nos vamos a una pausa chiquitita y ya volvemos con mucho más de la historia de Belén. Quédate ahí. Volvimos, volvimos en esta nochecita de jueves fresca. Acá estamos. Tomamos nuestro café muy rico y seguimos. Seguimos charlando. Bueno, estábamos en que hiciste, que vos veías muy inspirador esto de que habías hecho una carrera interna, que a mí me parece lo mismo porque está bueno cuando alguien ingresa o empieza que sepa que hay futuro, digamos, ¿no? Que se puede. Que las cosas pasan. Sí, sí. Que se puede. Pero antes que nada quería preguntarte, ¿qué hace una Secretaría de Cultura y Educación? Para los que no sabemos, digo, ¿de qué se trata todo ese camino? Hace un montón. Igual estoy como nueva porque hace dos meses que estoy. Si bien yo siempre trabajé como más del lado de lo cultural, en esta gran división que tiene la Secretaría entre Cultura y Educación, a mí siempre me tocó más la parte de cultura. Todos mis compañeros que están hoy en día, digamos, los conozco hace muchísimo tiempo. Y más allá de eso, siempre hubo como un vínculo y hoy en día, obviamente, que es mucho más fluido. Nosotros tenemos escuelas experimentales, tenemos cinco instituciones dentro. Claro, eso está todo también bajo tu... Está todo bajo la órbita de la Secretaría, sí. Son cinco instituciones, está desde Jardín Maternal hasta el Instituto Superior, donde se enseña lo que es el magisterio para escuelas experimentales. Así que ahí tenemos todo ese abanico. Eso en cuanto a lo que es, digamos, educación. Además, bueno, desde hace poquito también tenemos lo que es el acompañamiento escolar, que es el programa Filomena Grasso, donde ahí también hay muchos chicos y chicas que están participando. Justamente después de esta pandemia hubo muchísimas, digamos, no sé si decir falencias, pero sí esto de no estar cerca, de no poder estar los chicos en las aulas, hizo que hoy por hoy necesiten, digamos, este acompañamiento. Y la verdad que está funcionando muy bien. Uno ve cómo los chicos además apropian los lugares, que para mí eso siempre fue lo más importante en cultura, que los vecinos y vecinas puedan apropiarse de los espacios y de los lugares. Entonces, bueno, yo casi, digamos, hacia final o al principio de lo que es la gestión de Walter, empecé en lo que fue la dirección de patrimonio, donde están las casas antiguas. Ah, mirá. Y esa fue como una de las primeras, los primeros grandes cambios que tuve dentro de cultura, porque era un espacio totalmente nuevo para mí, porque yo no había estado ahí. Y, bueno, una de las primeras cosas que detectamos ahí con el equipo que empezamos a trabajar era justamente esto, ¿no? Cómo hacer, la gran problemática de cómo hacer que la gente, los vecinos, las vecinas, tanto chiquitos, grandes, adultos, pudieran empezar a apropiarse de los espacios. Re. Mucha gente que no es de Ushuaia, ¿no? Y tiene que como que tomarla como propia. Exactamente, sí, sí. Y eso, ¿no? Teníamos como esa gran premisa que, a pesar de que un lugar pueda determinarse como público y de acceso gratuito, hay veces que si la propuesta no te convoca, es muy difícil esa accesibilidad, ¿no? En términos reales, en que vos entres al espacio a consumir, en este caso, cultura, servicios culturales. Entonces, lo primero que pensamos con el equipo fue, bueno, ¿cómo hacemos? Y ahí fue que empezamos con los cafés literarios temáticos, con, bueno, mucho trabajo con la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores, que la verdad que hasta el día de hoy seguimos trabajando. Nos conocimos, vos imaginate, en ese momento, nada, una pibita que entraba y quería cambiar un montón de cosas. Entonces, es como todo, ¿no? Para mí el camino siempre es el diálogo y hacer las cosas con amor y con cariño. Al principio era alguien que venía a abrir esta casa para toda la comunidad con un montón de propuestas. Me acuerdo que hicimos esto que te decía, los cafés literarios. Empezamos a trabajar con ellos lo que fue Juegos del Ayer, donde se vincula los chicos en edad preescolar, con ellos que iban directamente al jardín a contarles cómo jugaban y, bueno, cómo... Y no hay mucho punto en común también, porque hay muchas cosas que hoy siguen presentes desde hace muchísimos años. Sí, o cosas que ellos les contaban a los chicos y a los chicos les parecía súper interesante. No sé, jugar al balero, jugar al elástico, a la rayuela. Bueno, contarles todo lo que ellos hacían cuando eran chiquitos y no terminan de ser, o sea, no dejan de ser abuelos, abuelos que van al jardín a contarles qué era lo que hacían cuando ellos eran chiquitos. Convocamos escritores locales que escribían específicamente para ese público, los chicos iban a la casa. Después me acuerdo que también hicimos un ciclo que era de acústicos, de bandas de rock en la casa a la noche, obras de teatro. Bueno, la idea era esa, ¿no? Empezar a dotar a esta casa que por ahí a veces parecía como muy lejana, con propuestas que por ahí no... No llegaban. Exactamente, justamente todo lo contrario, en que sea algo de puertas abiertas, que siempre hubiera una actividad, una propuesta que te representara, que te interpelara, que pudieras compartir y bueno, esa fue, digamos, como la premisa. ¿Sabés qué? Pienso cuando hablás de cultura, cuando hablás de arte, pienso en que el arte y la cultura tienen mucho que ver con la pasión, o sea, el arte nos genera mucha pasión. ¿Cómo te vinculás vos con eso? Porque vos sos una apasionada de lo que haces, ¿no? Sí, absolutamente. Si no, no podría haber estado tanto tiempo sin moverme de ahí, ¿no? Y reconociendo todos los espacios que tienen. Yo siempre digo que hice como el camino, ¿viste? Como al revés. Yo primero entré y después me formé específicamente. Hoy, más que diseño o administración que estudié después, yo me siento gestora cultural, digo, mi profesión es esa. Y ahí es cuando uno, ¿no? Como que empieza a romper. Es una profesión, una disciplina relativamente nueva. Sí. Y es justamente esto, no soy artista, sino que lo que hago es como articular los medios para que las cosas en el ámbito del arte y de la cultura sucedan. A mí me apasiona, me encanta. Es como uno es el vehículo para que esas cosas pasen. Por ahí el artista, en muchos casos, se ha convertido en productor. Y eso no está bueno, en definitiva, porque está bueno que el artista cree. Se aleja de su arte, digamos, ¿no? Exactamente. Termina involucrándose en otras cuestiones del proceso que hacen que, bueno, que deje de estar solamente inmerso en la creación para tener que ocuparse de otras cosas. Y, bueno, en esa estamos nosotros. Y de a poco, ¿no? Se fue dando. Bueno, ya estando en cultura, tuve la suerte de postularme a una convocatoria, a una maestría en cultura pública, específicamente en cultura pública, que esto fue en el 2013, 2014 aproximadamente. Bueno, quedaban dos representantes por provincia, una de las cuales fui yo. ¡Ay, muy bueno! Y nos formamos durante dos años, este grupo de dos por provincia. ¡Qué linda experiencia! Sí, hermoso. Hermoso porque, te estoy hablando de 2014, todavía tenemos activo el grupo de WhatsApp. Todavía nos escribimos todos los días. Se generó mucho más que una maestría. No, muchísimo más, muchísimo más. Además, lo bueno era que uno visitaba todos los espacios culturales. Viste que a veces vas a Buenos Aires y por ahí no tenés ni el espacio en el tiempo. No, no te lo hacés. Ni la dedicación de ir a visitar todos los espacios culturales. Así que, bueno, ahí uno, además de ir y aprender y de visitar in situ los lugares, nada, generabas esos lazos y se generaron que, como te digo, hasta el día de hoy, nos seguimos estudiando, nos seguimos hablando, nos seguimos colaborando e invitando a diferentes actividades culturales. Y eso está buenísimo porque es tener abierta la cabeza todo el tiempo. Totalmente, es intercambio, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, dijiste abierta la cabeza y me diste el pie para pensar en abrir también el corazón, porque este programa está de cabezas abiertas y de corazones abiertos. Así que yo quiero saber, ¿la producción tiene lista a mí mi sorpresa? ¿Sí o no? Bueno, tenemos una sorpresa. No solo como compañera de trabajo, no solo como compañera de trabajo, sino como compañera de vida. Es una mujer que donde llega transforma, en especial en lo que más ama, que es la militancia y la cultura. Ella prácticamente deja gran parte del día, sino todo su día en buscar las transformaciones de los espacios culturales, de los artistas, de los artistas, que la cultura llegue a todos lados, si bien está en todos lados, que pueda ser más fácil el acceso. Y ese es un trabajo difícil, algo, pero que lo hace con mucha pasión. Así que en este homenaje y en este merecido reconocimiento, quiero contarles otra parte que quizás no conozcan de ella, que es justamente esa pasión, ese amor que tiene y la vocación para poder transformar. Que para eso estamos acá, para eso estamos en el cargo, pero para eso estamos en nuestra ciudad, buscando la transformación total, en este caso, de la cultura y que cada uno que acceda a estos programas y a estas iniciativas, que la organización de la Secretaría, salga diferente, salga mejor y vaya mejorando. Así que un beso para ella, un saludo a todo el público y un beso para Flor. ¿Quién es esa persona que aparece ahí? Ahora me tenés que contar. Mi novio. Es mi novio, compañero de trabajo también, compañero de militancia. Nos conocimos trabajando, la verdad es que no nos conocíamos de antes. ¿Y eso que son los dos? Nacidos y criadas. Somos los dos nacidos y criados acá, siempre nos reímos de la forma en la que nos conocíamos, porque cada uno ya compartíamos ámbito laboral. Nos conocimos, yo creo que quizás en el momento justo, hablando de estas cosas que pasan, quizás si hubiera sido antes, hubiera sido de otra forma, quizás si hubiera sido después también. Así que bueno, yo es mi compañero, así como en términos generales es mi compañero en un montón de sentidos. Y la verdad que es una persona que, aunque él no lo crea, me enseña muchísimo. Y bueno, nada, ¿qué más? ¿Qué más va a decir ella de mi novio? Un beso para Nico, que es un amor. Y qué importante en esto de cuando uno tiene una pasión y cuando le dedica tanto su pasión, tener a alguien al lado que te acompañe en eso, ¿no? Porque si no, como si tuvieras a alguien que te corta y que no, y que venía y que no te entiende. Totalmente, totalmente, sí. Nada, eso que dice él es verdad, yo dedico muchísimas horas de mi día a mi laburo, soy como muy manija en eso, porque me parece que también así es como debe ser. Digo, capaz que esto también que hablábamos antes, ¿no? El ver a mi viejo ahí en el lugar, el sentir, yo creo que lejos de que él sea como un facilitador, para mí tiene que ver con honrar lo que era él, con su pasión en el laburo. Y me parece que eso es lo que también corresponde, ¿no? Cuando uno forma parte de un equipo de trabajo, esté en la mesa de entrada o esté a cargo de la secretaría, siempre es importante estar, principalmente estar, porque estando es cuando uno conoce al otro, puede empatizar con el trabajo del otro, entiende las problemáticas o lo que le pasa al otro. Nada, no es un desconocido y tampoco desconoce lo que sucede, me parece fundamental. Bueno, dicen que para ser hay que estar, ¿no? Bueno, vamos a un corte y ya venimos en un ratito con mucho más Venen Molina en Motivarte, quédate ahí. Ya estoy, estar conmigo. Bueno, ya estamos, me voy a poner derecha porque me retan desde el control que estoy medio encordada, pero acá estamos. Bueno, volvimos, volvimos, seguimos con vos. Tenemos unas fotitos, que me gustaría que me cuentes a ver de qué se tratan. ¿Las tenemos por ahí, pollito? ¿Qué estamos viendo? Bueno, eso es lo que te contaba al principio de mi llegada ahí al área de patrimonio, a las casas antiguas. Ahí vemos cómo... Ah, lo de los antiguos puebladores. Exactamente, ahí tenemos a Don Cisterna, está Amanda Beban, está... Uy, ya pasó. Pero bueno, ese vínculo, ¿no? Ese trabajo, bueno, muralismo también, que fue algo, fue un desafío que Walter me tiró y fue como, bueno, hagamos esto, hagamos esta galería cielo abierto. Y hoy la verdad que tenemos más de 300 murales en la ciudad. Y son tan lindos. Son hermosos, son hermosos. Hay gente que hace unas cosas maravillosas. Son hermosos los encuentros, son solo una parte de lo que es el muralismo acá en Ushuaia. La verdad que no hay nadie que no note, digamos, esta efectiva galería cielo abierto que tenemos hoy en día. Y la verdad que es un orgullo también ver a los visitantes y a los propios vecinos y vecinas que ven cómo su paredón, su barrio, su sector se jerarquiza con los murales, cómo le da una vida totalmente nueva. Y siempre la premisa fue esa, ¿no? La identidad, como valorar lo nuestro, valorar lo propio. Hace poquito tuvimos el encuentro que tenía que ver con los 40 años de Malvinas. En el barrio Malvinas, como epicentro, hubo otros en Bahía Golondrina y en Los Fueinos. Pero nada, la felicidad de los vecinos de encontrarse con una pieza de arte en su propio barrio, totalmente accesible, era un poco esa la idea y el sentido. Qué lindo. Y veíamos otra foto ahí, más vieja, ¿no? ¿Qué es esta de tu familia? Sí. A ver si me la ponen de vuelta. Ahí está. Ahí está mi viejo, mi mamá, que le mando un beso a mi mamá. Seguro que está mirando. Sí, sí, sí. ¿Y vos chiquita? Yo de chiquita, sí. Mirá, qué lindo. Ay, lindo. Qué lindo. Hablamos de cosas lindas, hablamos de tu pasión, hablamos de todo lo que te provoca tu trabajo. Y yo siempre me gusta transmitir que no todo es color de rosa, ¿no? Como que también a las personas que hacen se equivocan, a las personas que hacen les pasan cosas, tienen miedo si lo hacen igual. Sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta esto, te quiero preguntar varias cosas. Una es, ¿a qué le tenés miedo, no? ¿Qué te da miedo en tu vida? A muchas cosas, seguramente. Pero bueno, yo creo que en definitiva es eso que decías, ¿no? Se tiene miedo y se hace igual con miedo. Es como, el miedo también es una parte de la fortaleza que a veces uno, nada, exterioriza un poco más y a veces no. Pero bueno, creo que también como mujer nos toca mucho esa de, bueno, hacerla con miedo. Que sea lo que sea, esa seguridad de que, por ahí encontrar esa seguridad en lo que ya hiciste, en que te salió más o menos bien o que salió más o menos como lo pensabas, no salió perfecto. Bueno, eso también fue algo como que voy acomodando de a poco. Porque sos muy exigente. Soy bastante, soy bastante. Pero también soy realista, digamos. Hay veces que la perfección no está tan buena. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, dicen. Exactamente. Y en lo imperfecto también, nada, florecen cosas lindas. Terminan apareciendo cosas que no esperabas que sucedieran. Y en esto de observar y de poder pararte un segundo a mirar, decir, bueno, a ver, esto se concluyó de esta forma, no fue perfecto. Pero por acá hay un camino, por acá hay algo. El arte tiene mucho que ver con eso, ¿no? Aparte con dejar fluir, con lo que salga, con no atarse a estructuras rígidas. Sí, absolutamente, sí, 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 total. Y hablaste de cuando las cosas no salen perfectas. Entonces, te tengo que preguntar, ¿cuáles fueron las cosas que no te salieron perfectas que te llevaron a aprender? Esos errores que decís, bueno, menos mal que me pasó o, no sé, que te enseñaron, que te dejaron algo. ¿Te acordás alguno? No, debe haber muchísimo, Flor, por supuesto. Pero bueno, yo creo que va como un poco en todo. Laboralmente, seguramente que muchas cosas no me salieron bien o no me salieron como yo pensaba. O siempre, viste, también tenemos esto de que, no sé, el encuentro de muralismo, como te dije recién. Digo, es un toro que en algún momento es la primera vez, ¿no? Claro. Entonces, es como, bueno, nunca me había pasado de tener que armar una convocatoria para artistas y después los muros, ¿cómo van a salir? ¿Van a quedar lindos? ¿Le va a gustar a la gente? Esas incertidumbres como que las tenés todo el tiempo. Se que es aprender todo el tiempo. Sí, algo que hacemos mucho énfasis, que por ahí también, ¿no? Eso lleva un proceso de aprendizaje. Nosotros trabajamos, obviamente, para el vecino y la vecina de la ciudad. Eso es desde el momento que yo ingresé a la municipalidad, que lo tuve absolutamente claro. Pero ese es nuestro rol, digamos, ya como empleados municipales y, obviamente, que se acentúa cuando uno está en otra función. Pero también hacer sentir bien al que viene. Al turista, ¿es? Sí, o al artista que viene invitado. Al artista que viene invitado, sea de lo que sea, digamos, ya sea artista visual, músico, música. Porque es importante que se lleven algo, ¿no? De nuestra ciudad y del complementarse con el artista que vive acá, que ve y que siente diferente. En esto que te contaba de la maestría, que éramos como uno de cada pueblo, empezar a contar tu realidad. La realidad, yo les decía, ¿no? Nosotros no estamos en el interior profundo. Estamos en el interior profundo, profundo. O sea, más profundo que esto. Casi que nos quedamos en mapa. No hay, claro. Y, bueno, empezar a explicar cosas a esto. Tener que pasar cuatro fronteras para poder llegar. A nosotros también tenemos una cuestión ahí con las obras de arte, de poder traer, de poder sacar. Bueno, y después lógicas, ¿no? Que no se entendían. Acá vivimos en realidad prácticamente como si viviéramos en la capital federal. Acá no se duerme siesta, acá se sigue todo el tiempo. Es verdad. Y explicar eso por ahí a compañeros que hacían lo mismo. Sí, que están en Santiago del Estero. En Santiago del Estero, en Formosa, además. No, pero ¿cómo puede ser? No tienen acento. Bueno, empezar a reconocerse a partir del otro también, ¿no es cierto? Así que, bueno. Y cómo la cultura nos ayuda a formar nuestra propia identidad, ¿no? La cultura de un lugar. Y cuánto nos hace falta para mí de seguir trabajando la cultura fueína, ¿no? De decir, bueno, ¿qué nos caracteriza? Vos sos de corriente, yo soy de blanca, vos sos de no sé qué. Bueno, ¿qué encontramos en común, no? Yo creo que lo principal para entender eso es entendernos y entender que la cultura de acá es absolutamente diversa. Totalmente. Cuando entendemos eso, o sea, que no somos una sola cosa, que no nos sentimos representados con una única forma, es cuando empezamos a entender nuestro carnaval es un ícono en eso. O sea, este año hicimos un conversatorio federal de carnavales y después de que terminamos, ¿no? Quienes estuvieron participando de otras provincias, de otros lados del país, nos decían, nunca jamás me imaginé que tenían tal diversidad. O sea, tienen comparsas, tienen tincus, tienen murgas, o sea, hay de todo en un mismo carnaval. Bueno, eso somos. Qué bueno, es verdad, la diversidad es una de las características más importantes. Sí, totalmente. Totalmente, y eso aplica a todo, aplica al acento, aplica a la cultura, digo, a las costumbres, a las tradiciones, a la comida, a todo lo que forma todo ese aparato, es verdad. ¿Y tus sueños? Porque, bueno, los sueños, antes de que nos hallamos al corte y que Fran me diga un minuto, ¿tus sueños de qué se tratan? ¿Qué te falta y qué cumpliste? Bueno, esto que hablábamos, creo que con el tiempo uno se va sacando, ¿no? Hay veces que yo me siento por ahí medio con alma de vieja. Ah, tiene 34 años. No, no, pero no tiene que ver con la edad, digamos, sino con la vida. Claro, con cosas que le van pasando a uno donde yo no creo que bajás la expectativa, sino que te pones menos de esos obstáculos o esas cosas inalcanzables que después hacen que te frustres, que no esté bueno. Entonces, creo que de a poco como que te vas acomodando. Esto simple que yo decía, de verdad te digo que hoy por hoy me pone muy feliz la idea de llegar a mi casa, la idea de estar en mi casa con mi familia o compartir, no sé, un domingo en la casa de mi vieja, como que de a poco te vas dando cuenta que en realidad lo importante pasa por ahí. Está ahí. No sé, un sueño, por decirte, irme de vacaciones con mi familia, con toda mi familia, ¿no? Así tipo medio los cingas. Campaneles. Claro, una cosa medio así. Pero porque te terminás dando cuenta que en realidad lo esencial que uno necesita, el motor, está ahí. Totalmente, totalmente. Y qué bueno que esos pequeños descubrimientos son los que nos acercan a la felicidad de la que hablábamos al principio, ¿no? Y que también nos rescatan cuando estamos en algunos momentos más oscuros, que todos pasamos, digamos. Absolutamente. La familia es como el lugar, el rincón donde te sentís amado y cuidado y todo lo bueno está ahí. Nada, y fortalecer obviamente esos lazos porque es en definitiva donde uno va a parar cuando todo está mal, uno llega ahí. Y es un lugar seguro, así que... Y disfrutar de lo simple, ¿viste? Como que a veces estamos esperando que nos pase como algo grandioso. Exactamente. Era tomarnos un café con un amigo, era, no sé, mirar una película que te guste, como esos pequeños momentos. Sí, bajar un poco la expectativa de eso que no va a llegar nunca o que tarda mucho tiempo en llegar y dejas de disfrutar el camino, dejas de disfrutar ese mientras tanto, mientras llegue, mientras lo logro y no está bueno. Después te das cuenta con el tiempo que no está bueno enfocarte en el final, sino, repito, parece como muy trillado, pero de verdad te vas dando cuenta y terminás apreciando mucho más eso, lo simple, lo cotidiano. Que la felicidad es el camino. Claro, sí. O sea, está ahí, está ahí. Bueno, nos vamos a un corte chiquitito y nos queda el último bloque con el ping pong para conocer algunas cosas un poco más de color de Belu. Así que quedate ahí que ya hablemos con más motivarte. Nos estamos riendo porque acá atrás de cámara pasan cosas. Viene gente, nos habla, no vamos a decir nada. Bueno, me gusta llamar a este momento, a partir de ahora, el momento Café Martínez, porque Café Martínez tiene que ver con esto de crear un momento especial. Así que en este momento, Café Martínez que tenemos hoy, voy a hacerte el ping pong de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta tiene que ver con un libro. Que me digas un libro que nos quieras dejar para armar una biblioteca virtual que quiero armar a fin de año. ¿Qué libro te gustó? ¿Qué te acuerdas? Mirá, hay un libro que yo no lo leí cuando en teoría todo el mundo lo lee, que es Mi planta naranja lima. Sí, sí, lo leí. Es muy típico de leerlo en la secundaria, no en la primaria. Brasilero creo que es. Sí. Vas con celos, si mal no recuerdo. Yo lo leí ya de grande. Nada, es una historia que me conmovió muchísimo. Lloré, lloré con ese libro. Yo también. Mar, lágrimas. Me acuerdo, la tapa es un nenito como de espaldas creo. Sí. No recuerdo, pero sí, lo leí en la adolescencia también. Sí, yo lo leí ya de grande y no, fue algo que muy movilizador la historia. Así que ese, pese a que es un clásico. Te tocó una fibra ahí, una emoción. No, totalmente, totalmente, sí. Una palabra que te define, esto también es difícil porque tenemos que resumir como quiénes somos en una palabra, pero por ahí hay algo que es característico tuyo y que si yo le pregunto a Nico, por ejemplo, me diría Belén es de tal manera. Él diría Belén es un amor, pero no, no sé, yo creo que es simple, que ir por ese lado, como eso. Bueno, lo repetiste mucho, o sea que hay mucho ahí de la simpleza. Sí, sí, eso, o haberla alcanzado o perseguirla, creo que eso. Me gusta. Es muy difícil la mente, qué desafío, porque ser simple es que nosotros la mente tiende a complejizar todo y generalmente no me buscamos. Es que en realidad es justamente eso, el trabajo inverso, que uno se enrosca, se enrosca, a ver, esa es la realidad, te enroscás todo el tiempo, lo que vos me preguntabas, claro, los miedos, los desafíos, el querer hacerlo bien, pero en realidad es como desandar un poco eso, desenmarañarlo un poco y darse la paciencia para poder hacerlo y disfrutarlo mientras tanto. Es verdad. Un lugar del mundo donde recargues pilas. Esto puede ser la cocina de tu casa o Nueva York, no sé, lo que quieras. Lo que a vos te haga como volver a cargar energía. Y hoy mi casa, hoy es mi casa, que nada, que llevó tiempo, yo era una persona que no estaba nunca en mi casa, jamás. Ni bola le daba. No, no, ni bola. Y también era como un lugar medio de paso, ¿no? O sea, uno llegaba a su casa porque, bueno, tenía que ir a la casa y demás. Pero hoy sí, hoy es mi casa. Me encantaría viajar mucho más como lo hacía por ahí cuando era mucho más joven. Nada, hoy la realidad pasa por otro lado. Y disfruté ese momento de viajar, de tener la mochila a cuesta y de viajar mucho. Y hoy disfruto mucho de poder llegar a mi casa, de encontrarme con los míos, estar tranquila, estar en paz. Que llegar a tu casa sea el alivio del día, es impagable. Esa sensación de hogar. Exactamente. Tu defecto más común, ¿qué es lo que todavía tenés que seguir trabajando? Estoy trabajando mucho el tema del enojo. ¿Sos enojona? Sí, como que me embalo, ¿viste? Como que la primera reacción es como media, pero bueno, el enojo es algo que vengo trabajando hace bastante tiempo y lo voy domando. Sí, sí, volvemos a medio de lo mismo, ¿no? Te vas dando cuenta que por ahí nada es tan grave, nada es tan trágico, que todo tiene sus grises, que por ahí uno cuando es más chico es como todo blanco, todo negro. Este camino y este proceso. Y bueno, y la militancia también me ha enseñado que hay veces que hay que esperar un poquito, que por ahí uno no comprende lo que sucede en este momento, pero hay veces que hay que esperar, hay que observar, hay que tener un poco de paciencia y ver, ¿no? Cómo se acomodan las cosas y con ese pararse dos pasos atrás y poder observar, uno puede avanzar mucho mejor y llegar a un mejor lugar. Hablábamos antes fuera de cámara, antes de empezar, que una de tus frases era este, no hay lugar para los tibios, ¿no? A ver que dijiste que era cenojona, se me vino eso a la cabeza, de cómo, entonces... En mi oficina te digo, vos entrás y tenés ya un gran cuadro que dice eso. Algo que te haga reír, ¿qué te divierte? Bueno, mi novio me hace reír mucho, él es muy gracioso. Siempre lo presenta acá, Nico. Sí, siempre, siempre presente. Por él, o a causa de él, termina siendo muy gracioso. Nada, después, tengo como un humor así medio ácido, pero para mí tiene que ver con esto que te decía al principio de mis hermanos, de tener tanta diferencia de edad, entonces es como que el humor pasa más por ese lado. Vino por estar mi urbana. Vino, es culpa de ellos, es culpa de ellos. Además, le aporto mucho, mucho humor, no de contar chistes, pero sí como de tirar cosas así, me parece. Irónica. Claro, en el trabajo que uno tiene, viste, a veces la cosa se pone por ahí un poco tensa y creo mucho en el humor para comunicar y para, nada, para descontracturar algunas cuestiones o para relativizarlas y está bueno. Sí, es clave, es clave el humor. Música que te motive, hablamos al principio de Nirvana y lo que te han dejado tus hermanos, pero no sé, ¿se mantiene eso hoy? Se mantiene, sí, mucho rock nacional, muchísimo, pero también con los años y creo que también con el tema del laburo, me empezaron a gustar muchísimos más géneros, aprendí muchísimo, por ejemplo, que también les mando un beso grande, les mando a todos en la Secretaría de Cultura y Educación, pero bueno, yo aprendí muchísimo, están trabajando, por ejemplo, en música con la banda, en ese momento la banda municipal dependía del área de cultura y la verdad que lo que he aprendido, o sea, yo antes no escuché. Son muy buenos. Sí, yo antes. Yo no entiendo nada de música, pero todo el mundo dice que son espectaculares. Sí, aprendí a diferenciar nada, un instrumento de otro, cómo se conforman, cómo se compone, de aprender, de verlos y obviamente de valorar mucho la pasión del otro, lo que hablas en tu programa, ¿no? Cómo inspira la pasión del otro, cómo que el otro te quiera explicar con tanto amor y con tanta energía, no, mira, esto es así. La pasión se contagia. Indudablemente, indudablemente. Acá en nuestra ciudad tenemos muchísimas personas que son súper apasionadas de lo que hacen en todos los ámbitos, en el teatro, en la música, en las artes visuales, nada, eso de enseñarte desde un lugar llano, desde un lugar horizontal, suma, suma muchísimo. Porque a mí esas historias me encantan y me parecen súper inspiradoras para un otro que por ahí todavía está en búsqueda, ¿no? Mucha gente todavía está en proceso de buscar qué lo mueve, qué lo motiva y muchas veces se frustran hasta que vuelven a escuchar una historia de alguien que le pasó y vuelven a arrancar. Totalmente, totalmente. Es así, en el ámbito de la cultura yo creo que ese paradigma ha cambiado muchísimo. Antes tenías como la alta cultura y hoy por hoy ya... Todo está a nuestro alcance también, ¿no? Sí, sí, y además eso, que se hace desde la nada, digo, uno ya es un ser cultural, entonces ya la propia experiencia y valorar lo que uno hace, desde cocinar algo, desde nada, poner una canción, todo, es todo. Es verdad eso, estamos criados en una cultura que nos da identidad, pero muchas veces no la tomamos ni como propia ni la identificamos, ¿no? Exactamente. Una persona que te inspire, hablando de toda esta gente que mencionaste, inspiradora, no sé, ¿se te viene alguien a la cabeza que te inspire? Así como próximo, yo creo que mi viejo, lo tuve pocos años, pero fueron... realmente admiro eso, no sé cómo lo logró, no tengo idea cómo lo hizo. En algún momento me gustaría indagar ahí un poco en eso, pero el poco tiempo que lo tuve fue como, nada, a veces digo, fue como suficiente. Dejó una huella muy grande. Como condensado, ¿no? Era alguien que me hablaba como grande, como las explicaciones, no era alguien que te hablaba así como infantil ni nada de eso, era... Así que hay cosas... Ahí lo pusieron, mirá. Ahí lo pusieron. Así que en ese sentido es como que sigue vigente, no sé cómo hizo el tipo, pero sigue vigente, así que nada. Sí, los padres viven siempre en nosotros. Sí, 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 sí. Si pudieras viajar al pasado o al futuro, mañana te tomas un avión de Aerolíneas Argentinas, ¿a dónde vas? Es que hay veces en el pasado hay lugares hermosos, pero bueno, pero creo que eso, volvería a un montón de lugares del pasado, volvería a cuando era chica, volvería a cuando tenía seres queridos, volvería a momentos felices. Pero volverías atrás. Sí. Digo, no irías más adelante. No, adelante no. Adelante, a pesar incluso de por ahí de las ansias de uno por saber, no, el adelante lo quiero descubrir. ¿Qué pasa, Renata? Claro, quiero ver qué pasa, pero sí, en el pasado hay un montón de lugares felices donde uno estuvo y viste que siempre tendemos a pensar como que en el pasado estuvieron los momentos más felices. Hay un montón de momentos, pero sí, siempre, siempre, sí, no, el futuro, que vengamos. Y la última es una frase, antes de que me reten, que me reten Fran, un minuto me dice, una frase. Una frase, bueno, otra que tengo en mi oficina también, justo atrás, que me parece que es fundamental y que dice, la salida es colectiva. ¿Qué significa eso para vos? Creo profundamente en eso, creo que nadie se salva solo, nadie, absolutamente, en ninguna rama ni en ningún aspecto, nadie se salva solo y que somos más fuertes y que nos hacemos incluso individualmente más fuertes cuando estamos con otros, cuando empatizamos con otro, cuando podemos construir con el otro. Y eso, básicamente, o sea, salimos, pero todos juntos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Flor. Un placer enorme conocer tu historia, conocerte a vos, conocer tu pasión y bueno, y todo lo bueno, todo lo bueno para lo que venga y si lo haces con este amor, te va a ir bien seguro, así que gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Por favor, no, a ustedes los veo el próximo jueves, acá a la misma hora, por el mismo canal, Motivarte para toda la provincia. Gracias por estar de otro lado, que tengan buenísima semana. Chau, 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 chau. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a conseguir reír tanto de ti.